Vamos a platicar con nuestro amigo, el periodista Gerardo Galarza, guanajuatense, él, con una larguísima trayectoria en los medios nacionales. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, gusto saludarte a ti, tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué te hizo pensar escuchar esta conversación? Mira, en Guanajuato se cree, y así se ha comentado, bueno, esta implicación del crimen organizado en la política no es el único estado que está ocurriendo, lo sabemos por las informaciones que en México han publicado los medios de información, pero esto, por supuesto, esta grabación, pues resulta muy espectacular. Curiosamente, no se puede acusar, o sí se menciona a algún partido, pero no es solo un partido, ¿no? El asunto, por ejemplo, en Villagrán, Guanajuato, en el principio de Villagrán, donde tiene su sede este cartel de Santa Rosa de Lina, de este nombre debido a una comunidad que así se llama, pues el alcalde, presuntamente implicado por las denuncias, tanto del gobierno del estado como del gobierno federal en estos días recientes, después del operativo golpe de timón que hubo, pues el alcalde, que presuntamente está implicado, y sus familiares, pertenece a Nueva Alianza, o por lo menos llegó a la presencia municipal de Nueva Alianza. O sea, no se puede haber compartido, pero ocurre algo muy, muy curioso, y tú lo sabes bien. Parecería siempre que los miembros del crimen organizado compran a los políticos, sí, pero de acuerdo con esta grabación que tú has relatado y que se ha presentado en el programa y que en otros medios también se ha dado a conocer, resulta que los miembros del crimen organizado están aprovechando los recursos públicos federales para financiarse. Esto es grave y parece una ironía no tan clara como la de Ángel Verdugo que acabas de tener ahí, pero es muy, muy grave por este asunto. ¿Qué ocurre? Bueno, tú y yo lo hemos comentado en otras ocasiones, no en la radio, pues el huachicol en Guanajuato tiene muchos, muchos años, a lo mejor ahora es mucho más grave de lo que era antes, o por lo menos, si no mal recuerdo, cuando vivía allá, empecé a oír hablar del huachicol, cuando tenía 10, 12 años de edad, y de esto hace como 50, más o menos. Entonces, por supuesto, todavía había petróleo, este petróleo necesitaba para las parrillas y para las escutas, que se llamaban escutas de petróleo, para algunas otras cuestiones, para el centrofocatas y esas cosas, no era tan grave el problema, pero todo el mundo en la zona sabía de esos grupos. ¿Qué está atrás de todo esto que yo? Lo que está atrás de toda la delincuencia en México, la impunidad. La impunidad en este país se permite, o les permite a muchos mexicanos cometer delitos tranquilamente y sin ningún riesgo de que tengan que tocar por ellos. ¿Cómo se ve? Pues, mira, creo que sí suena más o menos ilógico que la gubernatura del 24 vaya a cambiar de manos, pero podría ser, y eso es de excusa de esta política, no, nada está escrito. El Partido Nacional tiene la gubernatura desde 1991, desde ese año al 94 fue el terminato de Carlos Tín de la Plasencia, y a partir del 94 ha ganado cinco veces consecutivas la gubernatura. Es un récord para ese partido en todo el país, y pues parece ser que los gozos que han tenido se deben a más o menos la popularidad si los resultados que han dado los gobernadores que han estado no son tan espectaculares, ni mucho menos, pero que se mantienen. Y por otro lado, el crecimiento de la oposición no significa todavía la oposición de ningún hombre hasta hoy una amenaza real para el panismo en Guanajuato. Habría que esperar a cómo se desarrolla esto. Los personajes citados no parecen de nivel estatal, pero tú sabes que la selección del primer de julio... Pero esto se pierde municipio por municipio, ¿no? Esta infiltración criminal que escuchamos en... Digo, no sé cuánto haya de presunción y cuánto sea real lo que se describe en esta conversación, pero pues sí es preocupante, ¿no? Incluso que hablen de usar recursos destinados al combate, a la delincuencia, pues para beneficio de delincuentes, ¿no? Eso es precisamente la gracia. Se está proponiendo financiar la actividad política de los criminales. No al revés como podría ser siempre los mexicanos hemos estado atentos a que, o por lo menos las autoridades nos han dicho que estén atentos, y nosotros sí estamos atentos a que quien organizado no financie, no controle a los políticos, a sus partidos. Sí, está tomado por la ley, pero ahora resulta que los recursos públicos, de acuerdo con esta plática, van a financiar la actividad política de presuntos impuestos, lo cual es una gran, gran, gran mayoría, ¿no? Oye, dime una cosa, tus paisanos se sienten más seguros con este operativo golpe de timón contra el cártel de Santa Rosa. O sea, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo te cuentan que se están viviendo las cosas con este operativo? En diciembre pasado, por ahí en una columna escribí que había estado en la ciudad de Celaya, y de repente en un lugar de estos nuevos grandotes tipo periféricos y demás, no periféricos porque tienen un semáforo, precisamente en un semáforo que de atrás eran dos camionetas de la Marina, por lo menos militares, ¿no? Y con armas largas, por supuesto, cada camioneta con por lo menos ocho elementos, dejé que avanzaban un poco y los rebasé, y adelante de estas dos camionetas iban dos pipas de tenis, y adelante de las pipas otras dos camionetas unidares por lo menos de las Fuerzas Armadas. Esto ocurría unos quince días antes de que vino el problema del cierre de los ductos en el centro de gobierno general. Sí, es muy impresionante cuando ves que ya hacen estas labores a los marinos o en las cajas haciendo labores de vigilancia, que no son materiales como las de la policía, sino que ves en estas camionetas y con artilladas prácticamente y con armas muy importantes, incluso entrar a los centros comerciales, supermercados, por ejemplo, o al mercado del pueblo, a comprar sus víveres armados, chalecos antiguos, sí, es muy impresionante. Pero hay que reconocer que también son vistos con agrado por muchos sectores de la población porque se sienten más seguros. Y hay otra situación que creo que los guanacateos se han desarrollado, no sé si para bien o para mal, es en el sentido de que con la gente común corriente, cuando platicas con ellos, les preguntas, y te dicen que son entre ellos los que están metidos en esto, de los demás no tenemos problemas. A veces las cifras les dan una razón. Mira, en estadísticas recientes sobre homicidios en el Estado resultó que uno de los sitios que están por la violencia es Irapuato. Y en Irapuato, según esa estadística, el 94% de los homicidios dolosos son entre miembros del crimen organizado. O sea, solo seis homicidios de cada 100 no tienen que ver con el crimen organizado. Esto como que le da sustento a esta creencia de la gente. ¿De qué es entre ellos? Que a lo mejor es un consuelo que es entre ellos. Pero evidentemente, por ejemplo, con la quema de vehículos, el llamado triángulo de Pochicola, aquí entre Villagrán, Seraya, y Comfort, pues la gente está afectada, porque no puede pasar por las carreteras, porque tienes que pasar si hay alguna balacera, y siempre será esa situación de temor, aunque en desarrollo estamos en el camino de defensa para sentirte tranquilo. Pues Gerardo, queríamos platicarlo contigo, y pues creo que es algo que por distintos frentes informativos hay que estar pendientes de lo que sucede en Guanajuato. Te mando un gran abrazo y te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Alcalde, agradezco a ti. Ojalá, ojalá llegamos en contacto como siempre, y aquí estamos para siempre. Aquí seguimos, por supuesto. Gracias.